Sí, muchas gracias. Señor diputado, hoy estaba viendo en un chat de amigos del ICE sobre el trabajo que hicieron los técnicos en telecomunicaciones del ICE en el terremoto de Haití hace siete años. Y no le queda uno más que reflexionar sobre la forma en que ese personal técnico de la institución inmediatamente después del terremoto logró levantar las telecomunicaciones en ese hermano país devastado completamente por la naturaleza. Hoy yo quiero rendir homenaje a los tres técnicos responsables encabezados por el técnico Harry Ruiz Hernández porque ese acto de solidaridad que a través de la historia ha representado el ICE no sólo a nivel nacional cuando hemos tenido las devastaciones naturales en el país, terremotos y otras acciones donde lo primero que llega a reconstruir es el Instituto Costalicense de Electricidad. Esos técnicos son especializados en microondas, en ondas electromagnéticas. Las mismas que se discuten ahora con el apagón digital, las mismas que son un bien de manial del Estado, las mismas que son el oro de los pueblos del mundo hoy para servir al flujo de la tecnología a nivel mundial. Creo que la prensa ha informado y el diputado Tom Solís Fallas llevó a valor presente la facturación de las empresas como Teletica, Canal 7, como Repretel, que son negocios que se han venido haciendo a través de la historia cuando se le dieron frecuencias radioeléctricas, por ejemplo, a la familia Sotela, que hicieron clavos de oro vendiéndoselo a Repretel, a una multinacional mexicana. Y cómo hoy, ante el apagón digital, los políticos del gobierno hoy, el Poder Ejecutivo, se hacen maje para ordenar el espectro radioeléctrico que está dentro del Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos, que está en la Ley de Modernización y Fortalecimiento del INSEC. Porque hoy, Canal 7 no va a necesitar su Canal 5 para repetir en las zonas rurales, ni el Canal 15, ni el Canal 9, sino que van a transmitir en la misma frecuencia de los 6 megahercios que tienen en todo el país. Y entonces hay que aprovechar para ordenar el espectro radioeléctrico para que el Estado costarricense pueda recibir el impacto que requiere las nuevas tecnologías y el pago por los cánones. Yo le pido a los compañeros de los partidos cristianos que demos un debate aquí sobre la asignación de frecuencias que tienen los grupos cristianos, por ejemplo. Debían de devolverlas en un acto de ética y de moral. Y siguen transmitiendo en los 6 megahercios que tienen para que el Estado pueda retomarlas y el Estado pueda tener el dinero suficiente producto del apagón digital. Teletica, Canal 7, Canal 6 y los grupos cristianos acaparan el 45% de las frecuencias. Y son más de 8 mil millones a valor presente lo que llevan a sus arcas como ganancia en la facturación. Por ejemplo, Canal 7 y Canal 6. Muchas gracias, señor presidente.